Hola y bienvenidos a esta mierda de vídeo que ha sido estrenada. Bueno, es suena por la noche y realizada, o sea, empezando a hacerla por la tarde. La waifu y la otra. ¡Dios! 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 ¡No pienso ni a mi compañero! Hola. ¡Hola! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Te amo! ¡Fóllame! ¡Cásate conmigo! ¡Joder! ¡Me cuenta tu puta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, guapetón! ¡Tío! ¡Tiarrón buenorro! ¡Frienzoneado! 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 Revolver de 6 balas, una mierda pincha en un palito. Una SMG táctica, otra mierda. Podría valer como su fusil, pero ya ni eso. Una pistola, vale, sí. Escopero doble cañón. Pues vale, a mí me da pena. Me mata la escopeta de doble cañón. Escopeta de barril. Debería haber una escopeta de combate, ya que ha desaparecido. O no. Escopeta de corredera. Pues mira. En la temporada 4 yo me he llevado una decepción y en la 5 Arzu se ha llevado una. También. Ya somos dos, o sea. Ahora solo faltaría que uno tuviera de favorita. La... Me voy a escapeta. La... ¿Cómo se llama la madre? Vale. La de combate. 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 ¿Qué? ¡Adiós! Yo voy a registrar lo que... quiera, pueda o folle. No, es problema, follar no Eso no Follar nunca no Nunca follar No sé No sé Dos bidones de plasma Sí Río Río Buenas tardes. Es Ajeandro, ¿no, Alejandro? Adáhuacbaras, gasolinera. Soy un pajero. Por si el copyright me ha llegado a joder, pues no he hablado en todo el rato. El arco exclusivo... me lo pensaré. Sin combustible, fuck. No, rata, qué suerte. Tienes suerte de que esté recargando, si no estarías más muerto que Stephen Hawking. Bien, me estás reviviendo. Bien. Estos muertos pisoteados. Como sea Balbunny, yo me voy a cagar en lo que se menea. Como sea Balbunny, me voy a cagar en lo que se menea. Se menea, se perrea o lo que tú quieres. Le lanza ondas de kit. Yo me encontré con ese arma una vez. Minigun. ¡Hala! El arco explosivo. Tócate el escroto. Las caras, sí. ¡No! ¡Hala! Me he tomado el sorbete, así que jodete, puta. ¡Ajá! ¡Ajeandro! De estos no, un total de veinticinco veces. ¡Fuck! ¡Hala! Las últimas balas. Ahora me quedo con el arco. Ah, ya está lanzado el cuádruple. De otra color. A ver si quiero, el otro de la Midas. Scar. ¿Legendaria? Con silenciado, claro. 27. A ver cuántas te puedo dar. Puedes decir. Si no te gusta, te jodes un rato. Pistolas dobles, lanzamientos así. No sé qué escoger. No sé qué escoger. Te ha asustido el cruz del foñite, eh, cabrón. Ya me compré el gesto como una cabra. que es el único gesto sincronizado con música sin copyright. Bien. 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 Si estás sin batería no pasa nada. No te recomendaría usar lanzadondas de kit, eso significa separarte de tus compañeros. Fusil de infantería. A ver... O bueno, si quieres... Tres... A ver, a ver, tampoco me des tantas, eh. Pero tío, no hagas eso. No, me ha pillado en una. Ah, qué puto SIDA. Y ya me agastan las bases como un subnormal. Oh, intenta pegarme un francazo. Y campea ahora. Treinta y cinco. Headshot treinta y cinco. Toma, vete a mierda un rato. Voy a chuparme un ratito. Bidón de plasma. Qué bien, escopeta pesada. Lo mejor para mí. Y tengo todo ahora legendario, eh. Bueno, sí, ahora. Todo legendario. Bueno, sí, ahora. Esto es un poco más de la GE. V warten en estas bases. No, 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 no. No, no, ni nada. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Tres dúbos! ¡Madre mía, eh! ¡Ups! ¿Quieres balas de esto? Pues aquí tienes. Y sin el corazón. Y condón tampoco. ¿Qué? Voy a usar la minigun. ¿What? ¿Con la miniguncita? ¿En serio? Me cago en mi vida. ¿Cómo he podido fallar esto? ¿Dónde está el ratón? ¡Queda uno! O sea, no debemos perder contra... Contra el que queda. No, no debemos perder. ¡Aprende está el ratón... No, no debemos perder. No, no, no No, no. No, no, no. ¡Vaya por dios! Bueno, ahora vamos a jugar a... ¿Te doy tirador? Sí, sí, el OTD de Grefg Sí Soy del nivel de 80, pero es porque... No estoy con ganas de completar los desafíos ¡Con girandol, no hay! Es lo que estoy haciendo, Wafent ¡ salah, hasta mientras ella bilbió lo rápido! Vámonos Vámonos Voy a jugar a Pro 100, no a trato de tirador. ¡Mamá! ¿Por qué tengo una avena aquí? Habéis vallado conmigo cuando habéis tenido una oportunidad. ¡Mierda, no! Venga ya, eres un hacker de mierda. Un hacker de mierda que me puede chupar la polla. Ya he soltado al imbécil. Esto, lanzan... lanzapollas. Y me roban aquí. Ok. Sí, sí, sí. ¡Mierda, no! 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 Tú campera rata, campero de mierda sope... Nah, no voy a perder el tiempo rebajándome al nivel de uso normal. Bueno, ya al menos lo he hecho dos veces, no una. No voy a perder el tiempo rebajándome al nivel de uso normal. No voy a perder el tiempo rebajándome al nivel de uso normal. No voy a perder el tiempo rebajándome al nivel de uso normal. Bueno, a este le va a quedar menos Debido Así que ¡Gracias! ¿Ya vas a enseñar a tu puta madre? A ver 200, 200, 200 Aquí está Bueno, yo al menos he hecho dos reventadas Y no una O sea Otra vez hago dos en vez de uno Yo he reventado a uno que estaba medio bueno Venga Tenéis que hacer un video de Fortnite y la derecha a mi canal Yo ya me despido, pues son 30 minutitos Eso es todo ¡Adiós!